Bueno señores, y cada vez me sorprende más la actitud del titán patriota de Donald Trump y ustedes saben que él no se iba a quedar con los brazos cruzados con relación a lo que está pasando con la construcción de su muro, del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Por su parte el señor Biden, ¿qué es lo que va a hacer con el muro? Pues cogió el dinero de la construcción del muro y lo está enviando a hacer una construcción militar en el extranjero. Esto pues evidencia la falta de compromiso del señor Joe Biden con los Estados Unidos, con el tema migratorio que definitivamente se le salió de las manos. Ustedes saben que los Estados Unidos, cada uno de los estados tiene su propia autonomía. Por lo tanto, gracias a Dios, hay un gobernador republicano del partido de Donald Trump en Texas. ¿Y qué es lo que va a pasar en Texas y por qué digo que Donald Trump no se va a quedar con los brazos cruzados? Pues resulta que Texas construirá su propio muro fronterizo, así como lo escuchan señores. Texas va a construir su propio muro fronterizo y arrestará a los inmigrantes ilegales que traten de cruzar la frontera con los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, que es republicano, anunció este jueves un importante plan de seguridad fronteriza que involucra la construcción de sus propias barreras a lo largo de la frontera con México y la detención de los migrantes ilegales que entren en el estado de Texas. El nuevo plan integra acabar con los cruces fronterizos ilegales en Texas fue anunciado en la cumbre de seguridad fronteriza del río a la que asistieron las fuerzas de seguridad de Texas, jueces del condado, alcaldes, fiscales de distrito y propietarios de tierras dentro de este estado. El gobernador republicano dijo que firmará presupuestos estatales que destinará más de mil millones de dólares para aumentar la seguridad fronteriza y que Texas ampliará su barrera fronteriza, de la cual dará más detalles la próxima semana. Los republicanos, en cabeza del señor Donald Trump, no se iban a quedar con esto que está haciendo Joe Biden, de abrirle las puertas a cuanto migrante quiera entrar a los Estados Unidos. No vamos a decir que todos los migrantes son malos, ni que no se trata aquí de estigmatizar a nadie, pero sí mucha de la droga que entra a los Estados Unidos, entra por la frontera de México hacia los Estados Unidos. Este es el anuncio que tiene, por su parte, este gobernador republicano de Texas, que va a construir su propio muro, ayudando a detener esa oleada de migrantes que tiene en vilo la seguridad de los Estados Unidos. Cuéntame en los comentarios qué opinas de que Texas y su gobernador republicano del partido de Donald Trump construya su propio muro fronterizo para evitar el flujo de migrantes hacia el país norteamericano. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.